No tenemos un solo voto gano, ni uno. Las encuestas están bien, pero la única que es de verdad es la de la noche del 22 de mayo. Todo está por hacerse. Os animo a echarnos a la calle, a explicar a todo el mundo, persona a persona, quiénes somos y qué queremos hacer. Pelear voto a voto para sacar el mejor resultado posible. Tenemos que poner en positivo el futuro de esta tierra. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo lo tenemos que hacer y tenemos las mejores personas para hacerlo, que sois vosotros. Si no lo hacemos nosotros, os aseguro que no lo va a hacer nadie. Podemos y tenemos que hacerlo. Se lo debemos a los abulenses que siempre nos han respaldado. Así es que, mucho ánimo, muchas gracias a los que os incorporáis por primera vez a la candidatura del Partido Popular. Y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.